La muerte de un ser querido, de un hermano, de un primo, de un tío, de una esposa, de un hijo es uno de los acontecimientos más fuertes que puede vivir un ser humano el vacío, el vacío absoluto, el no encontrar a esa persona, el no poder comunicarnos el no poder decirles lo que sentimos por ellos La muerte es un enigma, es un misterio Algunas personas creen que existe un más allá, un lugar en donde sobrevive la conciencia Las principales religiones del mundo le han puesto nombre Cielo, Valhalla, Campos, Elíseos, Dimensiones, Planos Espirituales, Esferas en donde viviría esa esencia, esa esencia que tenemos todos que muchos han llamado alma o espíritu Algunos parapsicólogos dicen que los espíritus de los fallecidos pueden coexistir con nosotros que nos observan, que son invisibles, que a veces se manifiestan Las personas que han estado cerca a la muerte han vivido SMs, han vivido experiencias cercanas a la muerte Dicen observar un túnel de luz, dicen flotar en medio de un espacio en donde sienten muchísima paz Dicen incluso observar su cuerpo mientras los médicos los operan y los resucitan Otros dicen ver extrañas entidades, entidades, seres que muchos consideran luminosos que están ahí en la frontera y que les dicen que todavía no es su momento Se trata de experiencias increíbles que parecen indicar que algo sobrevive después de que nuestro cuerpo deja de funcionar Sin embargo hay otros fenómenos muy interesantes alrededor de la vida después de la muerte Situaciones que resultan increíbles y que tienen que ver con la presencia o la manifestación física de personas que están muertas Y sucede comúnmente en los hospitales Mucha gente me escribe, muchos médicos internistas, muchos médicos intensivistas que están atendiendo a gente que está muy mal, graves, enfermos En las salas de cuidados intensivos alrededor del mundo dicen que los pacientes les manifiestan cosas muy extrañas Les dicen cosas como Mi tío vino a visitarme, esta mañana vino mi esposa, vino mi hijo a visitarme Y los médicos quedan completamente sorprendidos Piensan que está alucinando el paciente porque allí no ha habido visitas Le preguntan entonces a los acudientes, aquellos que acompañan a estas personas que están casi agonizantes Y ellos les dicen que no, que efectivamente nadie ha ido a visitarlos Y que los hijos, los primos, los hermanos, los esposos que dicen ellos que han ido allí A verlos en sus camillas, a verlos en su estado de agonía Ya estaban muertos Y es un fenómeno muy interesante, la visita de fallecidos La visita de parientes fallecidos a los enfermos en los hospitales Tal vez usted conoce algunas de estas historias En este podcast de los audios de Cruz Escribente vamos a hablar de esas extrañas manifestaciones De esos extraños testimonios que aparecen allí en los límites de la realidad En los límites de la existencia Así que amárrese los cinturones Y escuche hasta el final Hasta el final Hasta el final Porque esto es Los audios de Cruz Escribiente La vida después de la muerte La frontera final La posibilidad de continuar existiendo Sintiendo, viviendo Luego de que el corazón deja de latir Luego de que nuestro cerebro deja de funcionar Luego de que nuestro cuerpo se transforma en polvo Los antiguos filósofos griegos Que vivieron hace ya más de 2.000 años 2.500 años Pensaban que el ser humano era dual Que el cuerpo era una albacea Simplemente un recipiente Donde se guardaba el alma Platón pensaba que cuando una persona fallecía Su memoria, su identidad, su espíritu Se alejaba del cuerpo que se podría E iniciaba un gran viaje a la tierra de los muertos A los campos de Asfodeos Al tártaro Al reino de la oscuridad Allí donde gobierna Hades Eso pensaban Y decían también Los filósofos griegos Que a veces Cuando no se daban bien los ritos funerarios O cuando había algo que ataba a las personas Ellos volvían y se manifestaban Como bricolacas Ese era el nombre Espíritus o fantasmas Que convivían con los vivos Y se manifestaban Hace unos años JJ Benítez El escritor de Caballo de Troya A quien he entrevistado varias veces Me comentó Que él pensaba Que sí existía una vida después de la muerte Y que sí habían apariciones Que había recorrido el mundo Y que había recogido 4.000 casos O más de 4.000 casos De personas que decían Que se habían encontrado Con personas que supuestamente Estaban fallecidas Manifestaciones increíbles Que él publicó En un libro llamado Estoy bien Escuchemos entonces A JJ Benítez Hablando de esa vida De esa posible vida Después de la muerte Aquí En los audios De Cruz Escribiente Bueno Estoy bien Es un libro En el que yo cuento Muchas investigaciones De personas Que han visto Que han hablado Con Amigos o familiares Que están muertos En todo el mundo Y es Verdaderamente Espectacular Es decir Después de Reunir esa información No te puede quedar La menor duda Es decir Es imposible Que se pongan De acuerdo Un señor De Pittsburgh En Estados Unidos Y una niña En En Pakistán Y cuentan Lo mismo Y cuentan Que han visto A su A su familia muerta Y que han visto En el caso de Pittsburgh A un compañero Y amigo Profesor de la universidad Que ya estaba muerto Que llega Y se presenta En la casa De este otro profesor Para decirle Una cosa Aparentemente absurda El profesor Que estaba vivo Estaba buscando Un libro De poemas De este señor Que había muerto Pero él no sabía Que había muerto Vivían en dos ciudades Distintas En Pittsburgh Y en San Luis Y de repente Se presenta En la madrugada Y le dice El libro Que estás buscando Mi libro Está allí Y desapareció Entonces el hombre Se quedó Muy perplejo Encontró el libro Y al poco Suena el teléfono Y le dicen Fulanito Acaba de morir Bueno Todas estas historias Todos estos casos En todo el mundo Es lo que a mí Me llevan a pensar Que efectivamente Después del dulce sueño De la muerte Que no es más que un sueño Sigues vivo En otro sitio Sigues vivo En otro sitio En otro lugar Eso afirma JJ Benítez Eso dice Después de investigar Cantidades de casos De aparición De personas Supuestamente fallecidas Que se comunican Con otros Que entregan mensajes Que entregan información A otras personas Son casos Realmente extraños Y extraordinarios Muchos de ellos En el límite De la leyenda Y de la realidad Casos como el que vamos a escuchar En pocos minutos Y que nos va a abrir La puerta Del misterio La posibilidad De que continuemos Con vida Después de la muerte La posibilidad De que las personas Que perdimos Continúen en algún lugar Del espacio Y del tiempo Que nos estén mirando Desde otra dimensión Y que a veces Se manifiesten Es una posibilidad Extraordinaria No estoy seguro Si existe O no Esa vida Después de la vida Sin embargo La he investigado Durante muchos años Incluso he escrito Un libro Y además He buscado Testimonios De personas Que aseguran Haber estado Al borde De la muerte Y haber Vivido Otra realidad Y este testimonio Que vamos a escuchar A continuación Es de una mujer Colombiana Llamada Leslie Quien asegura Haber entrado En contacto En varias oportunidades Con el espíritu De alguien Que ella conocía A la manera Como JJ Benítez Nos ha narrado Hace apenas unos minutos Este es un fenómeno Diferente a las SM Es otro fenómeno Que está ligado A la vida Después de la muerte Las apariciones Las manifestaciones De fallecidos Escuchemos entonces La historia De Leslie Una mujer Que afirma Haber estado Frente a frente Con lo imposible Que pasó Yo me encontraba Trabajando Yo era asesora Comercial Yo vendía En ese tiempo Celulares Y estaba En un sitio En mi lugar De trabajo Le estaba Atendiendo A un cliente Precisamente Estaba cerrando Una venta Y Mi amigo Llega Desesperado En ese momento Él todavía Estaba vivo Iba con la novia Y yo le dije Yo y chao Él entra Se devuelve Y me dice Nena necesito Hablar contigo Y necesito Que sea ya Yo percibo En él Como cierto Desespero Como cierta Angustia Y yo le dije A él Que me esperara Un momento Que Tenía que cerrar El contrato Con esa persona Con el cliente Y que con todo el gusto Nos podíamos sentar A tomarnos un tinto Para que me hablara Él me dice Que no Que tenía que ser En ese mismo instante Y que no podía esperar Yo le dije Bueno Yo lo siento Pero En estos momentos No puedo Espérame dos minutos Siéntate por favor Termino de firmar Este contrato Con esta persona Cierro 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 el contrato Y nos podemos ir Porque yo estaba Solo en ese momento Él me dice que no Que me habla después Sale y se va Y yo pues Me quedé como un poquito Inquiterigada Y yo dije Bueno está bien No hay ningún problema Luego nosotros salimos Bueno Salgo yo de viaje Muy cerca por acá Y yo dejé O sea Quería dejar el teléfono Por fuera Para que lo contestaran Los inquilinos Que estaban viviendo Ahí en ese momento Y da la casualidad Que por eso ya razón No me acuerdo Que fue lo que pasó No se quedó Yo me fui Para la ciudad De Moniquirá Entonces A pasar el fin de semana En una finca Con unos amigos Inclusive estaba También mi madre Y en ese mismo instante Me comentan Ya los inquilinos Después Más adelante Cuando yo llego Que entre más o menos En ese lapso Incluso hasta las 10 de la noche Estaba sonando El teléfono El teléfono de la casa Estaba sonando Constantemente Y que timbraba Y timbraba Y timbraba Y el lunes Voy a trabajar El martes Pasa todo normal Empiezo yo A preguntarme Dónde está él Porque pues casi Todos los días Se pasaba Y me saludaba Ya que le quedaba De camino Para su casa No lo veo Y el miércoles A las muy 10 de la mañana Es cuando Hay mucha gente Pasando Por esa calle Y yo lo veo Subir En el andén Del frente Él iba subiendo Él iba caminando Normal Lo veo yo Con Sus botas Que él siempre utilizaba Su pantalón negro De jean Una chaqueta De jean azul Peinado De para atrás Él tenía el cabello largo Él le gustaba mucho Las pañoletas Y se las amarraba En la mano De izquierda Y da la casualidad Que yo llegué Y lo llamo Y le dije Hola ¿Cómo estás? Ven para acá Ven hablamos Ahora sí Que no sé qué Y él me dice Desde la otra acera Me dice Hola ¿Cómo estás? No puedo ahora Hablamos Hablamos luego Listo Y yo Bueno Giovanni Está bien Pero estás bien Sí Yo estoy bien Y siguió Adiós Se despidió de mí Y siguió subiendo Y yo dije Bueno listo No hay ningún problema Él está bien De pronto ya se recuperó De todo lo que pasaba Y listo Yo seguí trabajando Seguí ahí Y llegó el mejor amigo De la universidad Porque él y yo Éramos amigos Desde el colegio Entonces Llega y me dice Hola Andrea ¿Cómo estás? Y venía Como que no sabía Cómo decirme Cómo darme la noticia Yo le dije Bien ¿Cómo te ha ido? Bien Es que quiero hablar De Giovanni Y yo precisamente Lo acabo de ver pasar Y cuando me dice ¿Cómo? ¿Cómo que lo acabas De ver pasar? Y yo sí Acabo de verlo pasar Yo le dije Que si podíamos hablar Y él me dijo Que no Y se fue Me dice No puede ser Y yo ¿Pero por qué? Me dice Lo que pasa Es que Giovanni Y yo ¿Qué? Yo pegué el grito O sea Mi jefe estaba En la oficina Y yo le dije ¿Qué? No puede ser Giovanni No puede estar muerto Yo lo acabo de ver pasar Él pasó hace poquito Hablamos Él no pasó la avenida Pero pues Estábamos hablando De andén, andén Y yo no Yo quedé en shock Yo no lo creía Yo inclusive Decía Esto no puede ser ¿En dónde está? Y dice Lo van a llevar Para la funeraria Hasta ahora El cuerpo Lo están llevando Para la funeraria No, no puede ser Yo me senté Yo me puse a llorar Yo gritaba Yo estaba En ese periodo De negación Porque yo lo acababa De ver Y lo peor del caso Es que él me acababa De hablar Y él me acababa De decir No nena No puedo ir ahorita Hablamos ahorita Más tarde Y yo le había dicho Tú estás bien Y él me dice Sí Para mí No cabía En la cabeza En ese momento Y yo lo había visto Como ver A un hermano O sea Normal O sea En cuerpo Y para mí Ese era su cuerpo Pero no No era su cuerpo Era su alma El testimonio De Leslie Una mujer Que afirma Haberse encontrado Cara a cara Con lo imposible Que afirma Haber visto A un amigo De ella Haber hablado Con él Justo cuando Él ya no estaba Vivo Él ya estaba Fallecido Y que se lo cuentan Después que ella Entra en shock Que grita Que se siente mal Que se siente Atormentada Algunos dirían Que se trata Simplemente De una alucinación O de una forma De expresar el duelo Tal vez Recuerdos Que se construyen En el cerebro Para tratar De aliviar La pena De perder Alguien querido Sin embargo Hay muchos casos Muchos de estos casos Que ha analizado Por ejemplo JJ Benitez Y otros investigadores Científicos Nada más Y nada menos Como el doctor Christopher Kier De la Universidad De Búfalo Kier ha comprobado Que la mayoría De los enfermos A los que ha tratado En la fase final De su enfermedad Y que están a punto De morir Porque él es un médico Que se dedica A estar allí A dar cuidados Paliativos Que acompaña A los enfermos Durante sus últimos minutos Él dice Que estos pacientes Terminales Aseguran Que los visitan Escuchen muy bien Personas Personas ya fallecidos Hijos Familiares Incluso Mascotas Animales Como si los moribundos Estuviesen al límite Como si pudiesen ver La otra realidad Como si pudiesen ver Una tierra de espíritus El mundo donde viven Las almas Y los espectros Asimismo La profesora Karin Mardorcian Que es una Importante Investigadora Escribió un libro Con el doctor King Que se llama La muerte No es más que un sueño Y en ese libro Se narran Una gran cantidad De encuentros Increíbles Entre gente Que está en plena agonía Y algo que aparece Dice por ejemplo Que muchas de las personas Que están agonizando Durante sus últimos minutos Se quedan mirando A una esquina De la habitación Del hospital O se quedan mirando A un punto fijo Al frente de ellos Como si algo les hablara Incluso que hablan Y responden Y saludan A personas Que no están allí Como si alguien De otra realidad Viniera a darles la mano Como si algo O alguien se presentara Para acompañarlos En los últimos minutos De su vida Escuchemos entonces Esta nota Que hizo en su momento El noticiero Al Rojo Vivo De Telemundo El programa mejor Al Rojo Vivo De Telemundo Sobre estas visiones Increíbles Que se dan antes De morir Sobre estas extrañas Entidades Seres Que aparecen En el lecho De aquellos Que están a punto De fallecer Ahora vamos a cambiar Radicalmente de tema Porque van a ser Testigos De las asombrosas Visiones Que tienen muchas personas Antes de morir Contaron haber visto A familiares O amigos difuntos Que llegaron Para mostrarles El camino Y así acompañarlos En su viaje Al más allá Gabriela Vélez Nos cuenta más Tranquilidad Y amor Eso dice Que sintieron Muchos pacientes Cercanos a la muerte Que tuvieron sueños Y visiones Con seres queridos Fallecidos Lo más común Es el reencuentro Con las personas Que amas Y que ya perdiste No es cualquier persona Sino gente Que nos amó Que nos protegió Un fenómeno Que el doctor Christopher Kerr Especialista En cuidados paliativos En Buffalo, New York Investigó y plasmó En un libro Y un documental Titulado The death is but a dream La muerte no es más Que un sueño Lo que es interesante Es que ellos No describen miedo O temor al morir Ellos buscan tener Más de estas experiencias Que les ofrece Mucha calma Llena de amor Y emoción Florence Edds Contó haber tenido Sueños constantes Con su esposo E hija Fallecidos Tiempo atrás Ocho semanas después Florence falleció Jeannie Una paciente De cáncer Antes de morir Dijo soñar Con su tía fallecida ¿Qué veías? Pregunta el doctor Dice Que la tía fallecida Se le acercó Y le dijo Que la amaba Hablando con los pacientes Que estaban muy cerca A la muerte Mónica de la Torre Fue la realizadora Del documental Y captó decenas De estos relatos Lo que encontramos Era que Estaba lleno De perdones Y paz Y también Esperanza Como allanando El camino Hacia la muerte El doctor aconseja A los familiares A no rechazar Estos episodios No juzgar Es lo más importante Respetar el hecho De que esto Les pertenece Y es real Empiezan a haber Unos días Antes de su muerte Esta otra doctora Da fe De estos eventos Similares De verdad Hay algo Hay algo Que viene por nosotros Y que nos quiere ayudar Y que nos quiere dar Paz y tranquilidad Un momento crucial Que según investigadores Parece llevarnos De la mano En nuestro tránsito A ser más allá Todos tenemos ese mismo destino Todos vamos a morir Todos vamos a fallecer Nuestro cuerpo orgánico Físico Va a dejar de funcionar Tal vez ese sea el final Y caigamos entonces En un gran vacío En un sueño eterno En una paz perpetua Sin embargo Hay personas que creen Y están seguras Que es solo el inicio De una nueva vida Que nuestros familiares Nuestros primos Nuestros amigos Siguen viviendo En otro lugar Una dimensión Desde la que se asoman Para ayudarnos A hacer el tránsito Al más allá Como escuchamos Hace pocos segundos Según las creencias De muchas personas No lo sé Yo no soy muy creyente Pero esto es realmente Un misterio Porque aparecen De forma enigmática Insólita Asombrosa Extraordinaria Como asegura Leslie Nuestra invitada de hoy Que no solamente Vio a su amigo Horas después De que había fallecido Sino que siguió viéndolo Siguió encontrándoselo Como nos cuenta En su testimonio Y yo Lo peor era Que yo lo seguía viendo Y cuando no lo veía Lo sentía Sentía su presencia Sabía que él estaba ahí En una ocasión Yo estaba Pues acompañando un amigo Que él era taxista Y él me decía Ay estoy solo Camine Que me peleé con mi mujer Camine me escucha Y se desahogó conmigo Mientras que lo acompañé Como hasta las once y media Haciendo el recorrido Mirando a ver Si le salían carreras Y todo Y estábamos hablando normal Cuando yo volteo a mirar Y él estaba detrás Él estaba sentado Y me miraba Y se reía Y yo me asusté Porque yo lo miré Por el retrovisor Y yo volteé a mirar Y yo lo veía ahí sentado Y da la casualidad Que bueno Pasó la situación Se subió gente Y yo lo veía ahí sentado Y yo Ay Dios mío O sea Era una cosa que De locos Y entonces la gente decía Uy pero está haciendo mucho frío Eso fue lo que ellos sentían Ellos sentían un frío impresionante Y nosotros Sí señor Sí está haciendo frío La verdad Pero ellos decían Que hacía mucho más frío En la parte de atrás Que en la parte de adelante Entonces yo volteé a mirar Y era Giovanni Yo veía a mi amigo ahí Y listo Me acompañó hasta que yo fui Me llevaron a la casa después Y yo me bajé Cuando yo me bajé Lo veo Y él estaba ahí parado Y a mí me decían Pero usted ¿Por qué está tan 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 delgada? Y yo no sé Pero yo comía normal Pero yo estaba secándome Cada día más Hasta que un momento Yo estaba Pues con sueño Y todo Y eso sí Ya fue Empiezo yo a bloquear Esos pensamientos Empiezo yo a bloquear Esas cosas De que Sé que voy a hablar con él Y a veces me dolía la cabeza Incluso Y yo decía No No lo voy a hacer Y llegó un determinado tiempo En donde yo llegué Y dije No ya Vamos a poner mi mente en claro Vamos a concentrarnos bien Como quien dice Vamos a hacer una meditación Para poder comunicarme con él Y me comunico Con él Por sueños Ya empecé a comunicarme con él Por sueños Y él me hablaba en sueños Entonces él me decía Que yo Era la única que lo podía Que lo podía Ver Y que lo podía escuchar Y él me dice Que en ese momento Cuando él llamó Llamó de seis de la tarde A ocho de la noche Y volví a llamar Como a las nueve y media De nueve y media a diez Pero que Nadie Le contestaba Y yo Empecé Pues como que A encajar Todas las versiones Que me decían Ahí los inquilinos De que el teléfono Había sonado mucho Que no los habían dejado Escuchar Que no sé qué Y él me dice Ya lo último A lo último Que Como que era su espíritu Que estaba intentando Comunicarse por teléfono Como a las once de la noche Ya él estaba muriendo Él había Después me encuentro yo Con otros amigos A los que él Se había encontrado Ese mismo día Creo que Un jueves Viernes No me acuerdo Y El mismo día Que él había ido Por Por la oficina Donde yo estaba trabajando Y casualmente Todos mis amigos Estaban Estaban ocupados En tiempos anteriores Él había tenido Muchos problemas En su vida Con su mamá Y con su padrastro Era una situación Muy difícil Era una relación Tenaz En donde muchas veces Nosotros Como En tiempos de Keynes Es Decquer Es Por la Un testimonio increíble el de Leslie que nos cuenta cómo vio a un amigo suyo varias horas después de que este había fallecido y que incluso habló con él y que luego algunos meses después dice ella lo vio en la parte trasera del automóvil por el que se desplazaba, que lo vio allí por el espejo retrovisor y que luego lo vio varias veces caminando en la calle y que acto seguido en sueños se le apareció y pudo hablar con él. Esto es interesante porque algunos psicoanalistas de aquella disciplina fundada por Sigmund Freud y que tiene como grandes maestros a Carl Gustav Jung, a Melanie Klein, creen que en los sueños se representan muchas de las tensiones, de los problemas que tenemos y explican los encuentros con muertos en el mundo nídico, en el mundo de los sueños como una forma de distensionarnos, como una válvula de escape. Esa sería la razón por la cual vemos a familiares muertos, porque es una forma de consolarnos, eso es lo que dicen estos psicólogos. Aunque la historia de Leslie va más allá, pues ella dice que en esos sueños ella pudo ayudar a su amigo a trascender, a irse de este mundo, a alejarse del plano terrenal. Escuchemos entonces la parte final de su testimonio, solo aquí en los audios de Cruz Escribiente. Entonces yo empecé un proceso, un proceso más que todo espiritual, en el que yo pedía que él pudiera descansar. Y llegó, llegó ese día en donde estaba súper contento, súper feliz, y él ya no venía con esa túnica blanca, sino que venía con una ropa que a él le encantaba, que era una chaqueta negra de cuero. Y decía, nena, me vengo a despedir. Y yo, ¿qué fue lo que pasó? Y me dice, no nena, me voy, ya me voy a descansar, no te preocupes, gracias por todo lo que hiciste, gracias porque me ayudaste. Aunque no pudiste escuchar ni leer lo que, lo que mis palabras quedaron escritas en ese cuaderno que mi mamá quemó, pero no hay ningún problema. Y yo le dije, ok, está bien. Y en ese momento sí estaba dormida. Y él me dice, pero ven, yo quiero que me acompañes. Ese día casualmente yo tenía una pañoleta azul y yo me la había puesto y la había aquí, me la había quitado y la había dejado colgada en un ganchito en el clóset. Y entonces yo sentía una alegría y una paz porque él se iba a ir y entonces yo le dije, ay no, sí, chévere, bacano. Y me dijo, ven, acompáñame. Y él me coge y me, o sea, veo yo como mi espíritu sale de mi cuerpo y mi cuerpo queda en la cama. O sea, tuve un desdoblamiento y yo le dije, no Giovanni, ¿qué es esto? Y dijo, no te preocupes, tranquila que todo va a estar bien. Y fui y lo acompañé. Y llegamos como a un prado y en ese prado habían más almas, más personas. Y él estaba contentísimo, se sentía una paz espectacular. Y yo le dije a él, ¿y para dónde vas? Dijo, ya, me voy a descansar. Todo lo que tú hiciste rindió frutos. Y yo, ¿qué? Porque fue algo que yo hice de manera espiritual muy fuerte. Y eso fue lo que, pues, me ayudó a mí como que a recobrar un poquito. Porque la verdad, él me estaba absorbiendo toda la energía. Y bueno, llega y me dice, mira, ahí está. Y empieza a ver una luz blanca. Y empiezan a entrar todas esas personas que estaban. Y ahí empiezo yo a entender que esos eran espíritus. Espíritus, almas, que estaban esperando, pues, de pronto, cómo pasar. Efectivamente, sí creo que hay vida después de la muerte. Porque pocos son los que se pueden dar cuenta de lo que sucede. Y a mí me pasó con él. Yo lo vi a él pasar. Incluso se sentía una paz y una alegría tan bacana que yo dije, uy, yo me quiero ir. Y cuando yo voy a entrar, la gente, los espíritus, bueno, los que estaban ahí, decían, tú no eres de aquí. Tú no perteneces aquí. Ella qué hace aquí. Ella no es de acá. Y yo, pero, ¿por qué no? Yo soy de aquí. Cuando veo a mi abuelo, veo a mi abuela, que me dicen, no, hija, todavía no es tu tiempo. Y yo, ay, ok, está bien. Y me devolví. Yo me despierto y yo llegué y le dije, yo llegué y le dije a Giovanni antes de despertarme. Yo le dije, Giovanni, no puedo acompañarte. Y dijo, ¿por qué? Y yo, no, Giovanni, todavía no es mi tiempo. ¿No escuchas? Dijo, sí, tienes toda la razón. Bueno, nos vemos después. Y yo, vale, listo, está bien. Y me despedí. Y me dijo, me llevo esto. Y se llevó mi pañoleta. Y mi pañoleta, pues, obviamente, yo la había tenido en el clóset. Yo dije, ¿pero de dónde la sacaste? Y dijo, no, yo me la llevo, chao. Y soltó la risa y se fue. Y yo me devolví. Me desperté. Prendí la luz. Y busqué la pañoleta donde la había dejado y no estaba. Que incluso uno dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? O si uno tiene un don o si uno tiene un sentido más desarrollado o si uno es más sensible a percibir esas cosas. Entonces, todo eso fue lo que me sucedió. Espero que te haya respondido a las preguntas que me diste con toda esta anécdota. Bueno, Esteban, que pases buena noche. Un caso sorprendente el de Leslie, al que le damos muchas gracias. Y a ustedes también, gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Les voy a pedir un favor grandísimo de todo corazón. Si les gusta o les ha gustado este podcast, comenten. Comenten. Si no están de acuerdo también. Si dicen, no, esta historia no me parece. O esta posibilidad no creo que exista. O solo es una leyenda, también es respetable. Si usted es creyente y también le han pasado cosas similares, escríbame, escríbame a mis redes sociales. Soy arroba crucescribiente y puede participar de este programa que es suyo, de los audios de Cruz Escribiente. A Leslie le decimos muchas gracias. A ustedes también, por favor, comentenme aquí abajo desde dónde me están escuchando. Un saludo grandísimo a la gente de Bahía Blanca, en Argentina. Un saludo grandísimo a la gente de Ciudad de México, que nos escuchan muchísimo. A todos los que están en Miami, en Florida, en Condal. A todos los que están en una ciudad que se llama Júpiter, en Júpiter. Yo no sé por qué nos escriben tanto de Júpiter, Florida. Un abrazo grandísimo a todos ustedes. Al final, quiero hacer como siempre una reflexión. Y es la siguiente. No sé si exista la vida después de la muerte. Siempre hablo de ello. Siempre me pongo a meditar sobre la posibilidad de que continuemos existiendo en otro plano. Y siempre digo lo mismo en estos podcasts. Y quiero insistir en ello. Puede que sí, que vayamos a otro plano, a otra realidad. Y que allí seamos conscientes. Incluso puede que veamos a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. Imagínense qué bello sería encontrarse allí con el abuelo, con la abuela. Con el esposo, con la esposa, con los hijos perdidos, con aquellos que yacen bajo la tierra. Imagínense esa dicha. Pero también imaginen lo siguiente. En este momento estamos vivos, como siempre he dicho. Porque es que en este momento estamos vivos. Aquí y ahora. Y la vida es aquí y ahora. En un futuro tal vez sea eterna. Pero lo que estamos viviendo acá no lo podemos volver a repetir. No lo podemos volver a experimentar. Y aquí es cuando yo digo que debemos vivir intensamente. Hacer el bien. No esperar que la gente se vaya. No esperar que la gente no esté. Para hacer lo que nosotros queremos. Lo que nos gusta. Para dar amor. Todo esto me recuerda una antigua historia que les quiero narrar a continuación. Viajemos entonces con la mente y la imaginación a la antigua India. Imagínense grandes llanuras extensas llenas de árboles con tigres y elefantes. Miles de pájaros vuelan sobre el infinito. Y estamos allí en una antigua aldea hecha de troncos, hecha de ramas. El suelo es arena roja, bermeja, que se extiende hacia el horizonte como un mar infinito. Y allí en medio de esa aldea había un hombre, un hombre que vivía atormentado. Siempre estaba estresado, siempre tenía problemas, siempre estaba mal, se le veía muy nervioso, siempre tenía ansiedad. A pesar de que tenía no más de 30 años, su rostro estaba completamente arrugado, como si fuese un anciano. Sus manos temblaban, le daban ataques de pánico. No podía dormir, se sentía muy, muy, muy mal. Su familia, angustiada, lo llevó donde un hombre sabio, a donde un antiguo santón, uno de esos ermitaños que se iban a los bosques a meditar, a pensar en la vida. Ese hombre sí que era anciano, se veía delgado, era un shadú, un hombre santo. Tenía el cabello arremolinado, cano, viejo. Caminaba despacio, calmo y lento, mientras observaba aquel hombre que temblaba, repleto de miedos, repleto de preocupaciones. ¿Qué te pasa, hermano mío? dijo el anciano. Es que tengo muchos problemas. Tengo miedo a la muerte. Tengo miedo a que venga una inundación y destruya mi cosecha. Tengo miedo a que venga una plaga de langostas y se coma mis plantas y se coma mis frutos. Tengo miedo a que los elefantes se acerquen y rompan los árboles frutales que he sembrado durante tantos años. Tengo miedo a que mi esposa me deje por otro, que me engañe. Tengo miedo a que en la noche lleguen asaltantes, ladrones, rompan la puerta, entren por las ventanas y apuñalen a mis hijos y me maten y me roben todo. El anciano clavó su mirada en el hombre, que temblaba de miedo, que estaba paralizado. Se quedó en silencio y le solicitó un poco de agua. El hombre, asustado, temeroso, preocupado, fue hasta donde tenía almacenada el agua, en una tinaja, y se la sirvió en un recipiente y se lo dio en la mano. El anciano se aferró a aquel antiguo vaso de cerámica y lo levantó hacia el cielo. ¿Cuánto pesa este vaso? Le preguntó el anciano. El hombre se quedó observándolo y le dijo, apenas unos pocos gramos, no pesa nada. Es así, dijo el anciano. Puedo sostenerlo en mi mano durante varios minutos sin ningún esfuerzo. Pero ¿qué pasa si duró más tiempo? ¿Qué pasa si duró una hora sosteniendo este vaso? Empezaré a agotarme, a cansarme, mi circulación se hará más difícil. ¿Pero qué pasa si duró todo un día? Seguramente me darán calambres. Sentiré mucho dolor. Empezaré a sufrir. Y si duró más tiempo, y si duró tal vez meses y años, seguramente mi brazo empezará a secarse, sufriré. Y tal vez muera por sostener simplemente un vaso con agua. Así es la vida. No tenemos que sostener los problemas. No tenemos todo el tiempo que preocuparnos. No tenemos todo el tiempo que estar estresados por algo que está entre nuestras manos. Cuando ni siquiera nos tomamos el agua. Simplemente queremos mantener las cosas así, bajo control. Y por eso quiero decirles a todos ustedes que traten siempre de disfrutar la vida. Beban el agua. Dejen de preocuparse de guardar cosas sin sentido. Aprovechen la vida. Si no vamos a sufrir por cosas que no existen, está bien planificar. Yo planifico mis podcasts. Yo planifico qué quiero comer. Qué hago de mercado. Qué llevo a mi casa. Claro que lo hago. Pero no nos preocupemos todo el tiempo por eso. Porque así no disfrutaremos nada. Así no podremos vivir. A nuestro cajón no nos van a meter nuestras colecciones de zapatos, de ropa que ni siquiera usamos. Como aquella persona que guarda una vajilla en su casa. Guarda una vajilla llena de platos hermosos y vasos y se muere. Y nunca la estrenó. Porque siempre pensó, la voy a usar el día en que tenga un evento especial. Pero nunca invitan a nadie a la casa. Hay vida en este momento. Usted está vivo. Usted merece vivirla. Así que solamente le digo, aquí, en medio de la oscuridad, en mi estudio, mientras grabo estos podcasts para usted, que yo, a usted, esté donde esté, esté donde esté, en este momento, lo quiero mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!